A cuatro meses de que se dé la patada inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022, la FIFA decidió realizar un cambio, sobre todo en el primer encuentro. En el calendario se marcaba que el duelo entre Senegal ante Países Bajos sería el que comenzaría con la fiesta más grande del fútbol el próximo lunes 21 de noviembre, rompiendo así con la tradición de que la selección anfitriona inaugurará la justa mundialista, pero hoy el diario argentino OLE pudo corroborar que esta vieja usanza se mantendrá viva. Los altos mandos de la FIFA solicitaron que el duelo entre Qatar frente a Ecuador no sea el tercer partido como se tenía previsto, sino que con este enfrentamiento se dé el arranque de la Copa del Mundo, pero este no sería el 21 de noviembre, sino el domingo 20, adelantando el inicio del certamen donde únicamente se realizaría este enfrentamiento, con este movimiento el duelo entre Senegal y Países Bajos cambiará de horario, este movimiento no alteraría la planación del certamen, el resto de encuentros se realizará con normalidad, únicamente falta que el consejo de la FIFA está conformado por 7 miembros, el presidente del máximo organismo del fútbol y los presidentes de las 6 confederaciones quienes aceptarían el cambio y el mundial daría inicio un día antes. La propuesta de FIFA indicaba que el primer encuentro de la Copa del Mundo se anticipa a la noche del domingo 20 de noviembre para mantener la tradición de que el anfitrión o el vigente campeón estén en los partidos inaugurales, esto no altera de ninguna manera el organigrama de las elecciones a nivel planificación porque es solo un día antes y se ha evaluado que cualquier impacto en los aficionados y los problemas aunque se esperan sean mínimos, se tratarán caso por caso. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.